Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, pues bienvenidos a un nuevo ciclo de las conferencias de realidades y retos dentro del máster en Derecho de Matías Orientarias en esta segunda edición del curso de asesoridad jurídica de cooperativas agrarias en su actividad empresarial. Pues nada, como sabéis, estas jornadas de realidades y retos, pues creo que son cinco a lo largo del curso y se trata de traer a gente, no que de teoría, sino gente del sector y que nos cuente un poquito desde su experiencia práctica o de su visión general, pues los temas de interés en los que estemos abordando el curso. En el caso de hoy, pues hemos empezado a, habéis visto ya, creo que fue el lunes o el martes de esta semana, el primer martes de esta semana, el tema de la PAC y para complementarlo y como está bastante de moda ahora, verdad, hablar de PAC con todo el revuelo que hay en el sector, pues nos ha parecido muy conveniente traer a una persona, pues que se lo conoce mejor que nadie, creo, hablarnos un poquito de, no solo de la PAC, que eso ya pues a nivel teórico ya os lo han contado, sino también la coherencia con otras ideas de políticas que se hacen desde la Unión Europea. Entonces, tenemos, ahora le daré paso, pero estará con nosotros Tomás García Azcárate, que bueno, pues seguro que muchos lo conocéis, es doctor ingeniero agrónomo, economista agrario, especialista en PAC, trabaja en el CSIC, que es vicedirector del Instituto de Economía, geografía y demografía del CSIC y lo que suele decir es, suele decir, él es paquero de pro, por aquello de la PAC. Entonces, nada, yo sin más, como siempre, bueno, como es la primera charla de este curso, pues haremos todas igual, duran una hora, el máximo que tenemos previsto es una hora y el ponente o los ponentes, que algunas charlas traemos más de uno, dan su exposición y al final, pues dejamos un breve, unos brevetos de preguntas. Las podéis ir haciendo por el chat o por lo que tenéis ahí abajo de preguntas y respuestas y cuando termine el ponente o los ponentes que estén interviniendo, pues yo les lanzo las preguntas. Así que así funcionamos. Y nada más, pues si te parece Tomás, ya te incorporas y te dejo a ti hablar. Pues nada, oye Tomás, pues como te digo, yo estoy por aquí atrás siempre, te dejo a ti y muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y con nuestros alumnos. Muchas gracias. Gracias, la sombra del ciprés es alargada, te veo ahí. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya me han presentado, paquero de pro, Tomás García Escarate. Yo caí en la olla de la PAC de pequeño como Velix y aquí me tienen, ¿no? Bueno, por primera vez yo creo desde que hay PowerPoint no he tenido tiempo de hacer un PowerPoint, a pesar de que cualquier PowerPoint tiene que ir acompañado a ese conferenciante. Pero tengo preparado un orden bastante lógico para explicar dónde estamos actualmente y cómo veo la situación, ¿no? Lo primero, me gusta empezar este tipo de charlas con un concepto politólogo que es la dependencia del sendero. Si quieres cambiar una política, tienes que partir, tienes que tener objetivos claros, marcarte un camino, pero tienes que tener en cuenta siempre la dependencia del sendero. Es decir, la inercia que arrastra la política actual que tú quieres cambiar. Y únicamente si tienes en cuenta esta inercia y si eres consciente del punto de partido, podrás con tiempo llegar al punto en que quieres llegar. Y esto es importante, como lo vamos a ver en toda la exposición. Bueno, no hay política, yo creo, comunitaria que haya cambiado tanto como la PAC en todos estos años. La habréis visto en la primera parte. La primera PAC nos llevó a un callejón sin salida. A finales de los 90 había algo así como 32 millones de toneladas de excedentes de cereales. El presupuesto comunitario para la agricultura estaba explotando. Al mismo tiempo que la renta de los agricultores estaba disminuyendo. La renta agraria estaba disminuyendo y la renta agraria per cápita únicamente se mantenía por la desaparición de los agricultores, lo cual es un balance absolutamente inexplicable. En esta primera PAC, en que se pagaba a los agricultores para producir determinadas producciones y no otras, pues nos llevó a este callejón sin salida. Y con la reforma del 92 empiezan a coexistir, de nuevo dependencia del sendero, empiezan a coexistir muchas partes de la antigua PAC con un nuevo concepto, que es el de dinero público para bienes públicos, que está empezando a tomar fuerza, a través en particular de las medidas medioambientales. Esta coexistencia histórico nuevo va evolucionando cada vez tomando más fuerza la parte de dinero público para bienes públicos, con distintos instrumentos, las medidas medioambientales que es la que hemos hablado, la condicionalidad de las ayudas a partir primero de la Agenda 2000 en 1999 y de la reforma Fischler en 2003-2004. Como curiosidad, en este condicionamiento de las ayudas se puede destacar que a pesar de la propuesta de la Comisión, el Consejo en su inmensa sabiduría decidió que hubiera condicionalidad medioambiental y que hubiera condicionalidad al bienestar de los animales, pero suprimió la condicionalidad al respeto de la reglamentación laboral para los trabajadores, pues que hasta aquí podríamos llegar. Entonces, este nuevo paradigma nos lleva a la situación de hoy, con una coexistencia y una tensión entre dinero público, bienes públicos y política agraria clásica de apoyo a las rentas para producir. Bien, ¿qué nos encontramos hoy? Bueno, como dice el Gran Wyoming, ya conocen las noticias, le vamos a contar la verdad. Más allá de todo el ruido que hay, estamos confrontados a una multicrisis. Crisis climática, por un lado, impacto del cambio climático, sequía. Está muy claro, no hace falta convencer a todos los que están aquí participando, que vengan de Andalucía o de Extremadura. Crisis climática, impacto climático. Por otro lado, crisis de la agricultura modernizada, en el sentido de que la volatilidad en los mercados, tanto de input como de output, está poniendo en entre nicho explotaciones que dependen mucho de los mercados de materias primas y de los mercados de productos agrarios. Tuvimos en los años 50 y 60 la crisis de la agricultura tradicional. Hoy tenemos la crisis de la agricultura modernizada. Crisis climática, crisis de la agricultura modernizada y crisis, bueno, un cambio tecnológico profundo que está ocurriendo que hace que se están disparando las economías de escala. Es un viejo debate en política agraria si había economías de escala en la agricultura o no. Ha habido mucha, mucha controversia. Para los que les guste la historia, el debate entre Carlos Marx y Kautsky sobre el tema marcó la concepción de la política agraria del siglo XIX. Lo que es verdad es que esta revolución tecnológica que estamos viviendo está disparando las economías de escala. Con la agricultura 4.0, con la inteligencia artificial, con los drones, con la nueva maquinaria, con los satélites, está disparando las economías de escala y además todas estas nuevas tecnologías forman parte de la respuesta de la adaptación a la agricultura al futuro, a las crisis que hemos hablado, hacia una agricultura sostenible y vemos cómo las grandes explotaciones, si miráis los datos de la red contable, la categoría más clara es los que tienen más de 500 unidades de dimensión económica, estas están yendo bien. Globalmente la agricultura española se puede decir que va bien, cada vez somos más exportadores, 14.000 millones en el año 2023, pero esta gran agricultura es de gran explotación en muchos cultivos y en ganadería, está yendo económicamente bien, las pequeñas explotaciones a tiempo parcial se están ajustando a medida muchas veces que se jubilan sus propietarios y que los hijos no quieren seguir con la explotación o siguen con otra renda y en el medio están los agricultores profesionales, familiares, lo que yo llamo la clase media, que es la que está sufriendo de lleno el impacto de todas estas crisis porque no tiene hoy en día las dimensiones suficientes como para poder dar el salto tecnológico, no se sienten acompañadas. Por lo tanto, esta crisis, esta triple crisis, yo la llamo la crisis de la clase media agrícola. ¿Cómo abordarla? Lo primero, en este debate en que nos enfrentan los unos a los otros, enfrentan ciudadanos y habitantes del mundo rural, ecologistas y agricultores, lo primero es que todo el mundo entienda que la adaptación y la mitigación del cambio climático es una realidad, es una necesidad que nos vamos a adaptar sí o sí y por lo tanto, que no hay agricultura mañana, sino es una agricultura sostenible y eso, salvo cuatro exaltaos, lo entienden la gran mayoría de los agricultores que están movilizados en la carretera. Desde este punto de vista, tienen razón los ecologistas. Lo que pasa es que al mismo tiempo tienen razón los agrarios cuando insisten que no hay agricultura verde en número rojo y que la defensa de una renta digna para los agricultores y de un producto digno ha de tener un precio digno, que por lo tanto, una cadena alimentaria creadora de valor y una distribución de este valor equilibrado entre los actores es tan importante y tan bandera de los agraristas como de los ecologistas. Debería ser bandera tanto de los agraristas como de los ecologistas. Y ahí, estos dos paradigmas para mí son del punto de partida. El tercero es que la transición agroecológica, la tradición ecológica y en nuestro campo la tradición agroecológica debe ser inclusiva. Es decir, que los agricultores y los ganaderos y todos los actores de la cadena alimentaria deben ser actores decisivos, voluntarios de esta transición. De ahí viene la necesidad de más convencer que vencer, más convencer que imponer, más estimular que penalizar. Y eso es verdad para los agricultores y es verdad también para el resto de la sociedad. Si lo, si lo, hoy en día una buena parte de nuestros compatriotas lo están, lo han pasado mal con la crisis del 2008, lo han pasado mal con la crisis del COVID y tardan en recuperarse en un nivel de vida digno. Una alimentación más cara como la que hemos visto en esos tiempos crea un problema a una franja importante de la población. La transición también tiene que ser inclusiva para los consumidores. Es decir, que si los productos agrarios tienen un precio digno, también tiene que haber mecanismos de solidaridad nacional que ayuden a esta parte de la población a poder salir a flote y pagar por unos elementos de calidad el precio que se merece. Ahí hay, yo no soy especialista en economía de la renta, puede ser conseguir que la vivienda sea una parte razonable de la renta de las familias, puede ser interviniendo facilitando una salud pública o una educación pública de calidad, puede ser con una renta mínima universal o renta de necesidad, distinto mecanismo, puede ser con una combinación de todos ellos, pero hay que tener en cuenta, hay que incorporar a la ecuación en una estrategia de la granja a la mesa, que en la mesa se tienen que poder sentar todos nuestros compatriotas, incluyendo aquellos que pagan, que tienen menos renta y para los cuales una subida del coste de los alimentos, pues es un problema, porque esa es una de las cosas que para mí queda claro, la alimentación en un futuro va a dejar de bajar de precios como ha ido bajando en estos 20 o 30 últimos años, por lo tanto, transición inclusiva para los agricultores, transición inclusiva para los consumidores, y entonces cómo conseguir esta cadena de valor y este reparto equitativo, sobre todo sabiendo que el eslabón más débil es el productor, todos los demás eslabones calculan sus costes, repercuten y al final siempre se suelen salir con la suya, el ajuste haciéndose de arriba hacia abajo por mucho que digan las leyes de arriba hacia abajo hasta el precio percibido por el agricultor. Y esto, por eso me gusta intervenir en estos cursos de cooperativas, esto se llama organización comercial. Organización comercial de los productores, los que me conocen saben que para mí el modelo de organización de productores comerciales, fondos operativos, asociaciones y organizaciones de productores que se ha implementado en las frutas y hortalizas es de lejos el modelo que más me gusta, que para mí dentro del primer pilar los fondos operativos de las frutas y hortalizas ligados a una participación financiera por parte de los agricultores, pero un compromiso claro de la administración es también una manera de invertir en futuro que valga la pena. Voy a bajar un poco la luz porque creo que no se me podría ver. Por lo tanto, organización comercial de los productores para que puedan ellos también disfrutar de las economías de escala bajo la forma que quieran para 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 cooperar cooperativizar o compartir la mano de obra, la maquinaria, las inversiones, la transformación, la comercialización, lo que ellos quieran, pero si no conseguimos que la clase media alcance las economías de escala, la clase media está condenada a ser laminada por el progreso tecnológico y tendremos una agricultura dual con una mini agricultura de proximidad o de subsistencia o de pluriactividad y una gran agricultura y habremos perdido esta fuerza que hace viva nuestros pueblos, que mantiene nuestro territorio, que son las explotaciones agrarias familiares. por lo tanto viva la clase media y pero para que viva la clase media lo primero que tiene que pasar es que la propia clase media quiera vivir. Muchas veces cuento la primera vez que lo conté hubo un silencio en la sala, el agricultor individualista que no se quiera, que no quiera compartir con sus vecinos para alcanzar las economías de escala, el agricultor familiar esta clase media el de esta clase media está muerto aunque no lo sepa como pasa con los árboles que entre el momento que se mueren y el momento que caen pasa tiempo pero ya está muerto este agricultor está condenado a morir porque no hay sitio para él en la agricultura del futuro o participa de estas economías de escala de esta transición agroecológica de este desarrollo tecnológico de estos cambios con nuevas prácticas etcétera o o simplemente está condenado a desaparecer por lo tanto ¿qué le podemos pedir en estos días tan tensos a la administración? Yo creo esencialmente que comprenda que hay que acompañar que convencer que dar cariño que apoyar a esta clase media para que pueda entrar en esta dinámica de la transición agroecológica y eso quiere decir acompañamiento formación apoyo investigación encaminado esencialmente prioritariamente a estas a estas a esta clase media los grandes agricultores no necesitan de nosotros para tener cuaderno de campo ni para tener mapas de rentabilidad y de productividad de sus tierras ni para saber manejar los drones ni para desarrollar lucha integrada en muchos en muchos terrenos incluyendo en frutales a la de libre para implementar técnicas de gestión de agua y de ahorro de agua no necesitan lo están haciendo y están yendo como un cohete los que tienen problemas con el agua con los pesticidas con los residuos con la gestión de los residuos con el estiércol con 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 los fertilizantes con los fitosanitarios con los antibióticos son justamente los agricultores familiares que necesitan de un apoyo tiene que ser la prioridad política esencial de una política agraria encaminada a mantener un modelo de agricultura familiar en en nuestro país apoyo a las rentas evidentemente apoyo formación y acompañamiento el esto nos lleva al segundo tema de esta charla que es la coherencia la coherencia con otras políticas de nuevo volvemos al pacto verde europeo el pacto verde europeo en la medida que es la transición agroecológica que apoya es una cosa que puede parecer razonable lo que está claro es que hemos visto en estos años una especie de despotismo ilustrado por parte de la comisión que ha puesto encima de la mesa unos objetivos cuantificados sin ningún análisis de impacto sin ningún análisis de factibilidad y esto a aquellos que defendemos sobre el terreno la transición agroecológica nos crea muchas dificultades porque el 50% de menos de pesticidas en el año 2030 y no el 70 o el 35% porque el 25% de agricultura ecológica y no el 20% o el no hay no hay respuestas a estas preguntas pero es que además no solamente no hay respuestas sino que no hay lo que dije antes políticas públicas enfocadas a permitir que esto se consiga no hay persona más feliz en disminuir el uso de 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 pesticidas insecticidas y otros fitosanitarios que el propio agricultor siempre y cuando tenga experiencia acompañamiento formación productos sustitutivos y prácticas sustitutivas que sean tan eficaces como las que está practicando habitualmente por lo tanto el 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 enunciar objetivos políticos hiperambiciosos sin acompañarlos de los medios para poderlo alcanzar ese es un problema grave de coherencia también es incoherente en este contexto que por ejemplo la comisión proponga como ha propuso en el caso del arroz un aumento del límite máximo de residuos para la importación de arroz de un producto que está prohibido en la Unión Europea si está prohibido en la Unión Europea es evidente que buenas razones habrá y yo de de fito no no sé nada en múltiples campos de ignorancia pero lo que sí sé es que la el hecho de que en Europa haya productos que no estén autorizados nos plantea un desafío para poder ser competitivos para con las importaciones de aquellos países que sí lo tienen autorizado el tema de las cláusulas espejo del tal es un tema extremadamente complejo en el cual hará falta tiempo para avanzar pero es un tema en el cual es absolutamente inaceptable en el actual contexto que se aumenten los límites máximos de residuos que se proponga aumentar los límites máximos de residuos para productos prohibidos en la Unión Europea felizmente en este caso el Parlamento Europeo puro parar este esta esta regeneración de esta propuesta profundamente negativa pero de nuevo entendiendo se va se va y se viene la luz y se va y se viene el sol entendiendo que la renegociación de los acuerdos comerciales bilaterales y internacionales es extremadamente complicada lo que tampoco es de recibo es que cuando hay unas plagas que sabemos que plantean en los caprichos de las nubes cuando sabemos que hay plagas que plantean un problema serio fitosanitario potencial para nuestras producciones pues cueste sudor y lágrimas el implantar los mecanismos de control en frontera indispensables para la protección fitosanitaria de nuestras producciones protocolos que por cierto debemos respetar los europeos cuando exportamos a Estados Unidos o a Japón estoy pensando en este caso en la larga batalla que están que han ganado por ahora los nuestros naranjeros para conseguir un tratamiento en frío a la naranja de Sudáfrica pero no es lógico y normal que tengamos estas que librar batallas tan largas tan largas y tan inciertas para temas que son tan absoluto evidentes estoy pensando ahora mismo en la multiplicación de las alertas sanitarias que hay con los limones de Turquía renegociar es complicado hacer respetar las leyes que hay aplicarlo y controlarlo eso debería ser una prioridad para el corto plazo coherencia coherencia entre lo que se pide a nuestros agricultores y coherencia hacia lo que se intenta conseguir al máximo posible y al ritmo posible para los productos importados sabiendo insisto que el tema es complicado sabiendo que la Unión Europea es exportadora neta de productos a grados 58 mil millones de excelente comercial europeo con países terceros en el año 2023 14 mil millones de excelente de la balanza comercial española en el año en el año 2023 sabemos que tenemos grandes mercados en países terceros en productos como el porcino como el aceite de oliva como el vino y sabemos también que consolidar la confianza de los consumidores europeos en nuestros productos es decisivo por ejemplo en frutas y hortalizas por lo tanto allí coherencia es uno de los elementos esenciales que debemos exigir tanto hablar de una sola salud y es verdad salud humana salud vegetal y salud animal tanto hablar de esto tanto deberíamos consolidar después de lo que hemos vivido en la salud humana después de lo que están viviendo todavía con la peste porcina en la salud animal deberíamos consolidar un frente común de mantenimiento de esta salud global para todos vegetales animales y humanos bueno esto es lo que quería deciros en introducción y ahora no durar todo lo que ustedes quieran saber sobre la PAC y no se han atrevido a preguntar en la medida en que yo os pueda responder con mucho gusto os lo haré y lo compartiré con con ustedes muchas gracias Tomás pues mientras que alguien quiera preguntar no tenemos ninguna pregunta pero yo te lanzo una pues acaso se anima alguien y como nosotros somos cooperativas y has apuntado en tu charla varias veces además y con énfasis que las medidas deben ir encaminadas a ayudar a lo que es la cultura familiar y hacer mediano esas medianas exploraciones y no a las grandes tu opinión sobre si esas políticas ya sean la PAC u otras en la Unión Europea deberían también tener en cuenta el papel de las cooperativas para agrupar todos esos agricultores quienes facilita poder llegar a sus objetivos de todo tipo pero en este caso los medios ambientales si también sería coherente que desde la PAC o desde otras políticas europeas se tuviese más en cuenta todavía el papel de las cooperativas en el sector agro bueno estoy totalmente de acuerdo y te pongo un ejemplo cuando hay sequía se implementan medidas de apoyo a los agricultores por un lado intervienen los seguros agrarios que está muy bien que intervengan y por otro lado hay medidas distintas medidas de apoyo para los agricultores que y permitirles afrontar la afrontar la situación pero hay otra víctima de la sequía es decir otra víctima de la falta de producto son la organización comercial de los agricultores para los cuales no es habitual tengo el recuerdo de que una vez una vez creo que es en el vino o en las frutas hortalizas una vez no en el vino una vez hubo una medida específica para acompañar a las cooperativas que eran penalizadas por el arranque de viniero de sus productores pero las cooperativas son el gran docente de las medidas de apoyo a la agricultura cuando son el brazo comercial de de la de los agricultores y sin ellas de nuevo esta clase media no tiene no tiene no tiene futuro casi no tiene presente como nos cuentan en las carreteras hoy en día si os fijáis los que están en la carretera es esta clase media son estos agricultores familiares profesionales y además son hay muchos más jóvenes en estas manifestaciones que que globalmente o sea son el futuro de nuestro sector el futuro de la agricultura familiar que se está manifestando pidiendo pidiendo socorro y pidiendo pidiendo apoyo la cantidad de jóvenes que están ahí en los tractores en en las carreteras es es impresionante yo creo que están todos los los que los que los que hay en el cabo porque tampoco tampoco hay tanto por lo tanto una política de siria de apoyo a la organización de los productores es organización comercial porque esta es es otra una de las hay 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 otros otros casos por ejemplo en la leche donde se han creado organizaciones de productores pero no son organizaciones comerciales sino que son organizaciones de negociación la la corte de justicia europea ha claramente expresado en una sentencia que la sentencia en divias que hay es verdad una gran un gran campo de excepción a la aplicación del derecho a la competencia en la agricultura para las organizaciones comerciales de agricultores y sus asociaciones pero no para las otras o sea el el yo evidentemente defiendo una política de de competencia que evite el abuso de posición dominante que en buena parte es lo que corremos el riesgo de tener en el en los insumos en tractores abonos fitos y tal hay un proceso de concentración salarial del cual al cual no nos no nos atrevemos a enfrentarnos por ahora por lo tanto el de la competencia es importante pero la competencia no puede ser el libre zorro en el libre gallinero en una cadena alimentaria que está desequilibrada en donde hay pocos compradores y muchos vendedores la competencia el mercado funciona correctamente cuando se consigue un cierto equilibrio entre entre sus actores y no estoy llamando a la lucha de clases entre el comprador y el vendedor lo cual sería un absurdo completo porque la vocación de todos los agricultores y todas las cooperativas es vender su producto y la vocación de los distribuidores es distribuir estos productos pero es crear un marco en el cual las estrategias de colaboración sean un como se dice en buen castellano un win-win positiva para los dos y permita crear valor primero y luego distribuirlo cuando ves ofertas como las que hemos visto en leche en supermercados a precios de risa se sabe perfectamente que en esta en esta oferta el distribuidor no gana nada el industrial tampoco pero el que pierde es claramente el el agricultor por lo tanto el crear el reforzar el poner la organización colectiva de los agricultores como eje central de la política el apoyo a la clase media es fundamental es verdad porque estamos hablando en España que podemos utilizar estos términos a nivel europeo hablar de organización colectiva a algunos les recuerda el colectivismo y los colcos y los softcos y tal que ellos sufrieron durante tantos años de dictadura de regímenes pro soviéticos nos trata de eso de organizarse para para un mercado y de un mercado equilibrado pero el apoyo a las cooperativas debería ser un elemento un elemento central de de esta de esta ecuación de apoyo a la a la clase media por ejemplo a nivel a nivel de de pues eso a nivel de prioridad en los fondos de desarrollo rural incluso a nivel de prioridad en las medidas medioambientales cuando un conjunto de agricultores se organiza bajo la forma que quiera para ofrecer un un servicio medioambiental el mantener setos o el mantener las carreteras o el tal pues debería haber un bonus a la acción colectiva claramente en todos los programas de desarrollo rural pero en el en el para mí hay otro ejemplo imaginaros imaginaos que vivimos en un país en que no haya suficiente agua para todos una idea como otra cualquiera ¿qué es lo que hacemos actualmente para salir del paso? ¿cómo nos enfrentamos a lo que creemos son sequías coyunturales las confederaciones disminuyen el el riego el caudal autorizado en un 20 un 30 el porcentaje que calculen que es un que es necesario para poder mantener el recurso y tal si planteamos una política que yo le llamaría de viva la clase media o sintetizarlo en un eslogan fácil de entender hay otra manera de distribuir el agua y es asegurar que las primeras 20 30 40 hectáreas tienen el agua que tienen que tener y el ajuste se hacen las siguientes hay una manera también hay otra manera de abordar el tema y es lo vemos en el en el en el regarío ese es otro tema me estoy enrollando bueno todavía tenemos un poco de tiempo hay otro tema que a mí me saca de quicio es cuando se utiliza cualquier argumento para defender una cosa que es cierta de nuevo vuelvo al tema del agua está claro que el regarío es la joya la corona de la agricultura española y que allí donde hay regarío hay mucha más vida que allí donde hay secano que los pueblos viven mejor que los agricultores generan más actividad eso es innegable pero que no me digan que el regarío es clave para seguridad alimentaria que la entendemos como dar de comer a nuestros ciudadanos cuando en España todo el nuevo regarío va al olivar al viniero al pistacho al almendro y a la alfalfa la alfalfa para los caballos de los cheques árabes y a los demás les vamos a dar de comer una dieta rigurosa a base de vino aceite pistacho y almendras o sea el 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 argumento ahí se ría mucho y eso tiene consecuencias políticas porque si no tenemos agua para todo el mundo habrá que recortar el agua igual al que hace pistachos que al que hace cereal igual al ganadero de leche que necesita el agua o de vacuno o porcino que necesita el agua para su su producción que al que va que al que va a hacer almendras no deberíamos plantearnos si nos tomamos en serio el tema de la seguridad alimentaria priorizar los cultivos que de verdad si tenemos que recortar agua chocolate para todos o prioridades políticas y tal yo creo que si no hay agua para todo el mundo se puede buscar ahorros en pistachos para mantener por ejemplo nuestra ganadería extensiva y una buena parte de nuestra ganadería porcina y aviar que lo necesita para para sus animales es decir ahí hay temas de política agraria profundos y de coherencia que es lo que mantiene más el territorio un ganadero familiar de leche o de vacuno o una plantación de pistachos extensivo intensivo perdón en seto y no tengo absolutamente nada contra los grandes agricultores ni contra el olivar en seto ni contra el pistacho en seto que me parecen perfectos si hay agua hay mercado hay gente que invierte y gente que se gana la vida perfectamente oye pues muy bien lo que sí digo es que estos necesitan mucho menos o nada el apoyo público que la famosa clase media de la cual de la cual hablamos que estos agricultores familiares profesionales que son los que están hoy en día puestos en peligro por la transformación que vivimos vaya rollo que suelto oye te pregunto por cooperativas y has hablado ya un poco de todo pero tenemos ahí déjame diez minutillos más que tengo aquí un par de preguntas te las lanzo nos dice Eva Tudela Martínez dice ha salido la noticia de que los ministros de agricultura europeos se han reunido para dar respuestas de contento de los agricultores si sabes Tomás decir en qué consiste esta respuesta y también te pregunto por la PAC del 2028 y siguientes ¿qué cambios se prevén? si tienes algo que decir al respecto bueno la la lo más lo más fácil es la segunda pregunta respecto a la la primera la segunda primero la PAC no va la PAC actual va a seguir después del 2028 no llegamos a tiempo para cambiar esencialmente la PAC actual con lo cual vamos a hacer una PAC 2030 eso habrá habrá cambios y ajustes y más en estos días pero todo el esquema eco esquemas primer pilar segundo pilar todo eso va a seguir ¿hacia dónde iremos? pues la bola de cristal es complicada hay un hay hay un primer tema es que ¿qué presupuesto vamos a tener? ¿vamos a seguir congelando en términos nominales el presupuesto como lo hemos tenido en estos últimos decenios? ¿o vamos a tener más dinero? porque como aunque aumente el presupuesto no vamos a tener el presupuesto que necesitaríamos hay dos posibilidades que veo una que no me gusta mucho y otra que me parece más valiente políticamente pero la valentía no siempre es función de nuestros políticos la primera es que a la limitación de presupuesto nacional comunitario se autorizan ayudas de estados sistemáticas es decir que complementen los estados lo cual quiere decir que aquellos países y regiones ricos van a poder dar dinero y aquellos más pobres no no lo van a poder y eso no 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 me gusta porque y lo segundo voy a obligar a escoger quienes son los agricultores prioritarios y ahí entra la batalla de la de la clase media de de dejar que los grandes agricultores pues sigan su vida de la forma que el mercado y sus inversiones les permiten funcionar pero concentrar el apoyo el asesoramiento la inversión las ayudas en la organización de los productores a través de inversiones colectivas y en la y en y en y en este tipo de agricultor de clase media eso es que han decidido por ahora lo que lo que han decidido nos salió en 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 la prensa son toda una serie de flexibilizaciones para para el para la aplicación de la de la nueva PAC y en particular con lo que se llaman las buenas prácticas agrarias y medioambientales las BECAM en en de tal manera que sean menos obligaciones de todo lo que hay encima de la mesa lo que más me 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 gusta es la el facilitar y eliminar los controles a la gran mayoría de los perceptores de la PAC que que son son pequeños y y medianos había cifras de por ahí de que algo así como el 50% de los beneficiarios que representaban el 6% de la tierra se verían facilitados a todas las gestiones administrativas bueno es una medida que le va a facilitar la vida a a estos pero solo tiene sentido si se acompaña con medidas realmente de apoyo de formación de facilitación a a a los a los otros agricultores que no sean al 45% de los restantes para que puedan ellos también responder a todas las a a todas las exigencias que se les está pidiendo incluso la posibilidad que estaban viendo de quitar alguna alguna estas exigencias que puede parecer desproporcionado al menos en en este en en este momento yo creo que lo que ha faltado en esta transición agroecológica y con eso quizás podemos concluir el en esto de transición agroecológica necesaria indispensable quizás hemos tenido demasiado agroecológica demasiado poco de transición y demasiado poco acompañamiento y es una lección que tiene que aprender nuestros políticos de nuevo la dependencia del sendero hay que caminar con la gente hay que convencer más que imponer te voy a lanzar que nos quedan diez minutillos Tomás te voy a lanzar hay varias hay varias y además como las contestes de manera exhaustiva no llegamos pero te voy a lanzar las que podamos dice Juan Gabriel buenas tardes en mi región Extremadura a la función económica social de las cooperativas agrarias es esencial para el mantenimiento y para la población en el territorio es esencial el relevo generacional y la población de las mujeres en el campo y en las cooperativas bueno esto pasa en nuestra restauradura pasa en todos lados sin embargo aparte de la PAC la actividad de la administración apenas llega a los productores y a las cooperativas y te pregunto en opinión sobre qué actuaciones deberían desarrollar prioritariamente las administraciones entiendo que está hablando aquí ya de las administraciones españolas o autonómicas locales pues yo creo para mí la respuesta está muy clara formación acompañamiento investigación divulgación extensión para enfocar prioritariamente a los agricultores familiares y a sus cooperativas hay que tener la valentía de marcar como como no sé porque está teniendo problemas de reacción se había quedado cortado te habías quedado cortado un segundo bueno prioridad hay que tener la valentía de declarar que la política agraria del futuro tiene que tener como sujeto prioritario los productores familiares la clase media y sus organizaciones formación educación acompañamiento investigación divulgación extensión es 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 lo lo esencial porque son ellos los que necesitan del apoyo público para tener futuro vale hay un montón de preguntas y además bueno voy a seguir voy a seguir de las que bueno esta es corta en su opinión cree que la Unión Europea tiene claro qué tipo de agricultura quiere y en este caso cuál considera que es la agricultura que quiere la Unión Europea yo creo que la Unión Europea tiene tanta si en España tenemos distintas agriculturas ya imaginaros lo que es la en la Unión Europea yo creo que ahí lo fundamental no es que la Unión Europea tenga clara qué agricultura quiere lo fundamental es que el gobierno español con su plan estratégico la PAC sepa qué agricultura quiere y y y eso es este tipo de fomentar y apoyar la clase media a nivel europeo lo que hay que pedirle es coherencia las subvenciones tiene el fin muy cerca como tal y no hay nada nuevo que se implante en sustitución no habrá no habrá apoyo alguno en este caso al sector primero por parte de la Unión Europea yo creo que en un futuro yo apostaría por un el mantenimiento de la de lo que es la ayuda básica a la a la explotación una mayor limitación por hectárea o sea que si actualmente está limitado a 100.000 más 100.000 baje a 50.000 más 100.000 o 50.000 más o sea una baja del del límite máximo y una subida del porcentaje de 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 las ayudas directas que van que van a los ecoesquemas eso es mi mi apuesta de si actualmente yo creo que es el 23% pues iríamos subiendo paulatinamente al al 40 o al 50% eso ya depende de la de la negociación política no sé si se me oye mejor ahora que tengo se te oye se te oye se te oye buf hay es que hay un montón de preguntas nos quedan 5 minutos te voy a lanzar una por por interés que esto a ver cuál es tu opinión de esto no tiene mucho que ver con bueno te lo voy a lanzar está está proliferando la compra de empresas alimentarias incluyendo cooperativas por parte de fondos de inversión por tanto convirtiendo al sector alimentario en lo que en el pasado fue el mercado inmobiliario lo cual es altamente preocupante si está haciendo algo respecto en la Unión Europea bueno damos una pincelada como ves tú el tema de los fondos Tomás uno la respuesta si está haciendo algo a nivel europeo no dos los fondos de inversiones han invertido mucho en el campo cuando el dinero era barato y cuando sobraba dinero incluso el dinero era negativo te podían pagar por tener dinero ahora que están subiendo los tipos de interés hay muchísimo menos intereses en el campo y lo que vamos a ver como ya lo vivimos en los años 90 es que se van a retirar los fondos de inversiones del campo y se van a volver a sus actividades preferidas que pues como es el turismo cosas actividades de rentabilidad segura invertir en la agricultura no es no es un no es un 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 buen negocio y y veremos como estoy convencido en lo si siguen los tipos de interés al nivel que están o incluso suben vamos a ver como los fondos de inversiones se acaban se acaban se acaban retirando y esto es y y está y esto volverá a pasar a manos de 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 auténticos agricultores aunque sean grandes voy a terminar hay algunas preguntas que contestar pero yo yo la voy a recopilar luego se las puede pasar a Tomás y si no en la próxima retos y redes que tenemos el 19 de marzo si nos da tiempo contestamos también hacemos debate con las preguntas que han quedado pero te voy a terminar con una reflexión de un colega mío de Castilla y León que dice don José María Santos te voy a leer la reflexión y terminamos una reflexión y haces algún comentario a la misma si quieres dice no hay agricultura familiar sin cooperativismo en el que apoyarse y viceversa no hay cooperativas sin agricultura familiar se apoyan una en otra si una de ellas cae carambas por tanto desde las cooperativas debemos defender prioritariamente la agricultura familiar incluso en cierto detrimento de los otros tipos de explotaciones esta es la opinión de José María cree que el sistema alimentario europeo creo que el sistema alimentario europeo hasta ahora ha sido exitoso gracias a ello la calidad la seguridad la productividad y la competitividad de la Unión Europea la PAC y sus ayudas no debemos olvidar lo que ha logrado pero muchos están utilizando esta situación para atacar a la Unión Europea que evidentemente también se equivoca quizás así nos carguemos lo malo pero también lo bueno y una última reflexión tenemos un sistema alimentario poderoso el mejor del mundo pero con los pies de barro dependemos de fertilizantes energía minerales que no tenemos en la Unión Europea cada vez más escasos y caros con mayor escasez e irregularidad e irregularidad del agua y suelos erosionados hay cosas que son legislación pero otras son cuestiones que hay que resolver también de forma prioritaria totalmente de acuerdo yo insisto viva la clase media o sea es el es el el tema central para que viva la clase media para que vivan las cooperativas para que vivan las cooperativas de la clase media y luego cuando hablo de la crisis de la agricultura modernizada tenemos seguramente que volver a prácticas que nos permitan que nos permitan ahorrar insumos y tal allá donde hay múltiples ¿no? pero en yo tengo una buena amiga que con la siembra directa ha conseguido disminuir radicalmente sus tanto la mejora la calidad del suelo como su consumo de de carburantes la cobertura la cobertura vegetal del suelo los cultivos la rotación de cultivos los cultivos que fijan nitrógeno bueno las hojas están muy lejos pero bueno tenemos la alfalfa también aquí en en nuestro país y tenemos otros cultivos el revolforrajero en fin hay que seguramente volver a a a valorar todo este tipo de de rotaciones con un con una preocupación no hay que calcular la rentabilidad de cada cultivo cultivo por cultivo hay que calcular la rentabilidad de la rotación de cultivo es posible que si metes un alfalfa un trébol o un 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 cultivo intermedio en en un momento dado la rentabilidad de este cultivo sea menor pero lo que te ahorras en erosión del suelo o lo que te ahorras en abonos al año siguiente pues eso también lo tienes que entrar en en tu ecuación a razonar en en términos de rotación y no de rentabilidad de cara de cara cultivo anual y si hiciéramos esto veríamos que hay muchas prácticas que son 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 rentables el el desarrollo de la lucha integrada en ahora en en cultivo en cultivos leñosos al aire libre en un invernadero es relativamente fácil porque bueno por definición invernadero tener bajo control la población de de bichitos que te permiten la lucha integrada pero bueno se está desarrollando la la las las pruebas para 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 vigilar lo la presencia de las posibles las posibles enfermedades las trampas para para capturar los posibles bichos y ver cuándo hay que tratar en todo eso son son prácticas que se pueden hacer que necesitan formación acompañamiento técnico si hay las cooperativas sois indispensables para que la agricultura familiar pueda seguir existiendo vale Tomás nos hemos estado sin tiempo me da pena lanzarte otra más te voy a lanzar un minuto Tomás y nos vamos es un compañero también de Antonio González de una pequeña cooperativa bueno es una pregunta muy genérica pero dale un par de ideas dice ¿cómo se puede tratar de conseguir explotaciones a áreas más eficientes rentables y operativas cuando son cuando con las medidas que se están adoptando de cara a los adultores son complejas hasta para expertos dice ese cuaderno digital movilización de cultivo sistema de riego sistema de cultivo etcétera dale un par de tips bueno el 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 cuaderno digital lo debería rellenar el el técnico de la cooperativa ¿no? bueno el es decir de nuevo el la el la agricultura del futuro va a ser cada vez más compleja por eso es imposible que un agricultor familiar la afronte solo o sea el el compartiendo mano de obra compartiendo técnicos con con formación con con fin sí es 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 fundamental lo lo de compartir además es importante por estar estoy pensando en ganadería pero el compartir es importante porque si no compartes no te podrás ir de vacaciones o sea la la ganadería puede ser la esclavitud del siglo 20 en este caso del siglo 21 el hay que buscar formas de organización de la producción que dejen a la agricultura familiar y al agricultor mandando en su en su explotación pero que le permitan vivir tener calidad de vida para que vengan los jóvenes y se quieren y eso eso se llama organización eso es y ya y ya siguiendo con esta idea los agricultores ganaderos ocupados en cooperativas ya estamos dando muchos pasos pero seguimos animando a ello a la propia integración entre cooperativas que hay veces en lo que no queda otro remedio que pues pues eso como estamos diciendo todo es más complejo necesitamos más más técnicos más innovación más digitalización y muchas veces las cooperativas pequeñas pues se han quedado sin opción a hacerlo y es necesario juntarse entre entre varias también es otra otra posibilidad por eso por eso la fórmula de la asociación de organizaciones de productores puede porque no tiene por qué ser fusión no puede ser como los ayuntamientos una manca en comunidad de municipios no tiene por qué fusionar los municipios yo lo que quiero es que mi municipio haya recogida de basuras no tiene por qué cara a municipio recoger las basuras se hacen mancomunidades mancomunidades de cooperativas o acciones de cooperativas si hay fusión ¿por qué no? pero no tiene por qué ser fusión depende de 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 lo que de integración y englobamos todo puede ser un acuerdo de cooperativo puede ser una botella de segundo grado puede ser una fusión por supuesto pero no hace falta perder ninguna cooperativa tenemos fórmulas suficientes para para trabajar en común sin perder ninguna su sus particularidades su ausencia pero bueno oye Tomás pues ahora sí que nos hemos pasado ya un pelín de nos hemos pasado cinco minutos no nos hemos pasado nada agradecerte mucho el ratito que has estado con nosotros hoy agradecer por supuesto a toda la gente que nos está viendo espero que haya sido de interés la grabación para los alumnos estará disponible en los próximos días la tendré disponible y nada agradecerte Tomás hasta la próxima y muchísimas gracias hasta pronto mandarme la grabación también por supuesto nos vemos al 19 de marzo nos vemos en los demás adiós adiós